La peor de todas, todas, todas las pesadillas Fue vernos tú y yo en caída, libre y sin frenar No me lo esperaba, ni de ti, ni de esa manera Si hubieras sido quien fuera, no hubieras sido letal No sabes lo que pasa cuando amas por error y entregas todo Es lo mismo cuando mezclas el amor y odio Un chingo de tequila pa' olvidar Distancia, tiempo y otra en tu lugar Pa' que nunca olvides cuando me mentiste Pa' que te arrepientas de lo que perdiste No sé prostituir mi corazón Fingir que soy feliz si no lo soy No me malentiendas, sabes que te amé Tú y yo bien sabemos por qué me alejé Tú me hiciste daño Le pedí al tiempo, tiempo pa' curar esta herida Porque tu bala perdida, medio sin avisar No sabes lo que pasa cuando amas por error y entregas todo Es lo mismo cuando mezclas el amor y odio Un chingo de tequila pa' olvidar Distancia, tiempo y otra en tu lugar Pa' que nunca olvides cuando me mentiste Pa' que te arrepientas de lo que perdiste No sé prostituir mi corazón No sé prostituir mi corazón Fingir que soy feliz si no lo soy No me malentiendas, sabes que te amé Tú y yo bien sabemos por qué me alejé Tú me hiciste daño La peor de todas, todas, todas las pesadillas Fue vernos tú y yo en caída Libre y sin frenar